Música 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 Que nivel era amor? Música Era 11 creo no? Típico, estas tan preocupado de que Los mojosos de mierda no se juegan a la plataforma Quieres poner double 23 Y pones el single 11 Claro y mi plata aprovecha Vamos a jugar Te amo Amor Que dobleces Ya se la pasa rara Ya se pico noche Dejo que te vaya la canción Hola que haces Música 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 ¿Pero te vas a jugar? ¿Pero te vas a jugar? ¿Pero te vas a jugar? No, estoy malo, estoy malo Pero... Estaba bien en la piel